Hemos convocado esta declaración de prensa con el propósito de presentarle a la comunidad Vallecaucana y de la ciudad de Cali los resultados de la reunión de seguridad que tuvimos en la tarde de hoy. Por instrucciones del presidente Duque hemos salido a hacer una serie de recorridos y reuniones de seguridad con el fin de trabajar de forma conjunta con los alcaldes y gobernadores de diferentes ciudades del país con el fin de desarrollar un plan de acción que permita a partir del 20 de julio por supuesto garantizar las manifestaciones públicas pacíficas pero también acciones preventivas que ante información de violencia, vandalismo o bloqueo no se ejecuten ese tipo de actividades a lo largo de este periodo de tiempo. Hemos tenido una reunión con el señor alcalde, con la gobernación y hemos tomado acciones y programas con el fin de garantizar esa manifestación pacífica y además controlar, prevenir y contrarrestar cualquier tipo de amenaza de violencia, vandalismo o bloqueo que pueda presentarse en la ciudad o en el departamento. Para el caso del plan de prevención y contrarrestar la información de inteligencia, de acciones violentas, de bloqueo o de vandalismo se tomaron varias decisiones a partir de esta información de inteligencia. Se ha tenido conocimiento de que un grupo de individuos que han estado al frente de los bloqueos que tienen intenciones vandálicas y violencia, desarrollan planes para la ciudad de Cali y también una movilización masiva con intenciones de violencia a la ciudad de Bogotá. Frente a esas supuestas intenciones y de acuerdo con la información de inteligencia se ha desarrollado un plan porque no vamos a permitir que vuelva a pasar lo que sucedió el 28 de abril. La Fuerza Pública, la Policía Nacional, el Ejército mantendrán la presencia activa que han tenido en los últimos dos meses para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la libertad de los vallunos y particularmente aquí en la ciudad de Cali. En segundo término está claro que alguna información de inteligencia señala que el ELN y las disidencias de la FARC siguen con la intención de financiar actividades violentas y de criminalidad alrededor de algunas de estas organizaciones o individuos. Esa intención que ya han tenido y que ha sido evidenciado en las capturas hechas en los últimos dos meses por parte de nuestra policía y en el liderazgo que ha ejercido la Fiscalía señalan esa clara intención y que en algunos casos le han quedado mal a los líderes y a los criminales que han buscado generar violencia y a los cuales no les han pagado. Y ahora busca nuevamente infiltrar ese desarrollo de esas acciones en Cali y movilizaciones hacia Bogotá con esa intención violenta. Esta mañana tuvimos la reunión con la alcaldesa de Bogotá con el fin de fortalecer los planes en la ciudad y también lo estamos haciendo hoy aquí en Cali. Todos los dispositivos de policía y ejército permanecerán en Cali. Toda la protección de activos estratégicos de la ciudad para garantizar el normal abastecimiento alimentario o combustible se mantendrán. Y todas las acciones para garantizar el libre flujo de carga de alimentos por todas las vías del departamento y evitar bloqueos como los que fueron realizados se mantendrán. Todo el compromiso sin tregua en la defensa del Valle del Cauca y por la libertad de todos los colombianos. Finalmente, señalarle, hacerle una invitación a toda la sociedad. Está claro que enfrentamos en las próximas semanas un proceso donde se mantiene el diálogo y la disposición que tiene el gobierno del presidente Duque con los jóvenes, en el pacto por la juventud y en las diferentes acciones sociales en colaboración con gobernaciones y alcaldías especialmente en Cali y el Valle del Cauca. En segundo término, una invitación a que juntos entendamos que no se puede permitir ni el vandalismo, ni la violencia, ni los bloqueos porque eso afecta la tranquilidad, la seguridad y la reactivación económica. Y por ende, las aglomeraciones de las próximas semanas tienen que ser controladas. Lo que hemos visto en estas últimas semanas, en este pico tan alargado que comienza a ceder, podría haberse afectado si mantenemos aglomeraciones a partir del 20 de julio que nuevamente pongan en riesgo la limitada reactivación que se ha tenido después de estos paros y estas movilizaciones. Una invitación a todos a colaborar, a enfrentar de forma contundente con información para aquellas organizaciones que buscan producir vandalismo, violencia o bloqueos que afecten al resto de la ciudadanía. Nuestra fuerza pública está acá hoy y se mantendrá para garantizar la tranquilidad, la seguridad y la libertad de Cali y del Valle del Cauca. Muchas gracias. La instrucción del presidente es desarrollar un plan de prevención y buscar esa acción sea coordinada con todas las alcaldías. Hoy estamos en Cali, ya estuvimos en Bogotá, seguiremos a lo largo de la próxima semana con diferentes municipios del suroccidente que incluye, por supuesto, Papayana y Pasto. Lo primero sea rechazar la instrumentalización de cualquier niño, niña, joven o adolescente. Está claro que la Constitución protege los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, son derechos prevalentes. Y en este caso, cualquier instrumentalización de los jóvenes implica una vulneración de sus derechos, por eso rechazamos ese uso y esa instrumentalización de los niños. Los niños deben estar en el colegio, los niños deben estar en la casa, los niños deben estar en las parques jugando, no buscando adoctrinarlos, ideologizarlos e incitarlos a la violencia. De ninguna manera la sociedad puede permitir ese tipo de acciones, por eso las rechazamos. Y aquí tiene que tener claro el país entero que el gobierno del presidente Duque tiene un compromiso con los derechos de los niños y está clara una campaña fuerte, que inclusive con la sanción que se dio recientemente de la ley relacionado con el abuso sexual y la cadena perpetua, implica una línea de protección a los niños en todos los sentidos, por todos sus derechos y de ninguna manera podemos permitir instrumentalizarlo. Y que quede claro que aquí no puede haber ciudadanos de primera línea o de segunda línea o de tercera línea. Aquí tiene que haber una sociedad que respeta la ley, respeta el orden, respeta las actuaciones que deben tenerse frente a cualquier tipo de hechos. Entonces, lo que sí está claro es que uno no puede permitir lo que sucedió en el caso del Valle del Cauca, donde algunos miembros de la primera línea fueron capturados con la sindicación de haber asesinado a un patrullero de la policía. Eso no se puede permitir. Aquí la sociedad entera tiene que tener una diferencia muy clara entre manifestaciones pacíficas que garanticen la expresión ciudadana, pero de ninguna manera la formación, la integración, el adoctrinamiento para la violencia, que lleven inclusive a homicidios como el que sucedió al patrullero en el Puente del Comercio en la ciudad de Cali. Al patrullero Carlos Rincón que sucedió aquí en la ciudad de Cali. Y por supuesto, señalar, la presencia de la policía permanece. Vimos este fin de semana la entrada coordinada de la policía y el ejército al Siloé. Y ese es un hecho fundamental. Todo rincón, todo barrio, toda comuna de Cali tendrá la presencia de nuestra fuerza pública. Y vamos a trabajar conjuntamente con la alcaldía para restablecer las instituciones de policía. Hoy mismo estaremos entregando el CAI en el paso del comercio. Un CAI destrozado por el vandalismo, pero que nuevamente se pone en pie gracias a la voluntad de la policía, la alcaldía y las instituciones. Las instituciones siempre priorizarán. No claudicaremos ante la violencia.